El diputado Ricardo Godoy. Gracias, Presidente. El artículo 117 de la Constitución de la República establece que es deber el Estado proteger los recursos naturales, por lo que implica un reto y una invitación a que todos contribuyamos al cuido y protección del medio ambiente de forma permanente. La Organización de las Naciones Unidas celebra desde 1974 el día 5 de junio de cada año como el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de impulsar acciones y sensibilizar a toda la comunidad en la protección del medio ambiente. En este marco hemos querido proponer este pronunciamiento para hacer un llamado a que todos, sociedad civil, el sector público y privado, a que nos sumemos a este llamado internacional para la protección del medio ambiente. En especial quiero remarcar el trabajo de los amigos que nos acompañan esta mañana del equipo de la Organización Sí por los Derechos de la Naturaleza, especialmente a Eneas y a Emanuel que nos acompañan en esta sesión plenaria. Jóvenes que voluntariamente se han comprometido en esta causa medioambiental por los derechos de los bosques, específicamente en nuestro país y en mi departamento al cual represento Aguachapán. Nuestro planeta nos brinda sus regalos naturales, paisajes, la flora, la fauna y todas sus riquezas. Nosotros como parte de este mundo tenemos tarea de cuidarlos, de respetarlos y de aprender a protegerlos dando el ejemplo, actuando. Quisiera subrayar la importancia que tiene la educación para contribuir al medio ambiente, empezando con la orientación de nuestros hijos en casa, de la importancia que tiene preservar y cuidar los recursos naturales. Además la educación en todos los centros educativos de nuestro país. La educación es clave ya que debemos ayudar a concientizar para cuidar el medio ambiente. Estamos claros que los recursos naturales son parte fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de este país. Tiene que haber un equilibrio y uso eficiente de los recursos. El tema de deforestación es grave en nuestro territorio. A nivel internacional se maneja que El Salvador es el segundo país más deforestado de América Latina después de Haití, lo que constituye un reto, la protección de los bosques. Hoy se habla de cambio climático por diferentes causales, una de ellas la deforestación. Sin árboles no hay vida, sin árboles no hay agua, ya que los bosques son importantes porque ayudan a la captura de carbono generando oxígeno, conservan el suelo y la biodiversidad biológica. Específicamente ayudan a la protección de los mantos acuíferos, por lo que preservarlos, cuidarlos y promover acciones para ampliar la cobertura en todo el territorio nacional es tarea de todos. Para El Salvador, el bosque cafetalero es uno de los más importantes y como huachapaneco no puedo dejar de remarcarlo. Sin embargo, se encuentra en una grave crisis por causas internas y externas, por lo que el Estado, por medio de sus tres órganos ejecutivo, legislativo y judicial, nos tenemos que unir con la sociedad civil, cooperativas, productores individuales y gremiales para impulsar acciones que ayuden al desarrollo y a la sostenibilidad del parque cafetalero por su gran contribución al medio ambiente, generación de empleo y divisas a nuestro país. Por otra parte, El Salvador cuenta con aproximadamente 117 áreas naturales protegidas, reservas de biosfera y parques nacionales que debemos mejorar en su protección, implementando una estrategia que funcione, porque no es posible que cada año se talen bosques y se quemen áreas boscosas en detrimento a la vida. Es importante que el Ejecutivo realice programas y proyectos encaminados a proteger nuestras principales cuencas hidrográficas, el río Lempa, el río Paz, el río Grande de San Miguel y otros. En tema de manejo de los residuos sólidos, la basura es un tema clave para el cuido del medio ambiente. Por eso en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático estamos discutiendo la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Fomento al Reciclaje con el fin de proteger la salud de las personas, el medio ambiente y fomentar una economía circular. Quisiera finalmente hacer un llamado como salvadoreño, para que cada uno de nosotros en la sociedad se convierta en un agente de cambio en favor del medio ambiente, ya que preservar los recursos naturales es tarea de todos. También solicitarle, Presidente, para terminar mi intervención, que este pronunciamiento sea publicado en los medios legislativos, en los medios institucionales de este órgano, este mismo día para conmemorar como se debe el Día Internacional del Medio Ambiente. Muchas gracias y bendiciones a todos.